Un nuevo ídolo latinoamericano llegará a la Fórmula 1. Franco Colapinto se incorpora a la Fórmula 1 de la mano del histórico equipo Williams para lo que queda de la temporada 2024, lo cual tiene una resonancia especial no solo en Argentina, sino en el mundo del automovilismo. Tras años de ausencia de pilotos argentinos en la Fórmula 1, Colapinto se volverá el nuevo embajador del automovilismo argentino en la categoría reina. Tomando el relevo de figuras tan legendarias como el mismo Juan Manuel Fangio o Carlos Reutemann. Pero, ¿qué ha visto Williams en él como para promoverlo por encima de muchas opciones luego de tomar la drástica decisión de bajar definitivamente de su asiento al estadounidense Logan Sargent? Si bien es una decisión que sorprende, la realidad es que tampoco es para nada una decisión que nadie esperaba. Luego de una carrera en Fórmula 1 tan accidentada como la de Logan Sargent y en la que su nivel nunca logró verdaderamente mostrar mejoría, Williams, un equipo que está en plena reestructuración, tomó la valiente decisión de mirar a otro lado y darle la oportunidad a un piloto con posibilidades de entregar muchos mejores resultados. A pesar de que se barajaron muchos nombres, la lógica dictaba que, antes de darle la oportunidad a un piloto de fuera, se le diera la oportunidad al talento de caza. El oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires en Argentina, ha resonado en las categorías inferiores desde su éxito en la Fórmula 4 española en donde se consagró campeón, hasta sus destacadas actuaciones en la Fórmula 3 que lo llevaron a unirse a la Williams Driver Academy. Actualmente, en el sexto puesto del campeonato de la Fórmula 2, Franco Colapinto se ha ganado la confianza de director del equipo y el joven sudamericano de apenas 21 años tomará las riendas del monoplaza de Williams a partir del Gran Premio de Italia y de ahí hasta que finalice la temporada 2024. Y aunque esto pudiera parecer un movimiento desesperado por parte de Williams, buscando una chispa que reviva su temporada, la llegada de Colapinto podría solo suponer un voto de confianza a una de sus mejores promesas de cara al futuro. Franco Colapinto es un piloto que ha demostrado tener un control excepcional del monoplaza, además de ser capaz de conseguir los mejores tiempos en las sesiones de entrenamiento en las que ha participado. Y esta nueva Williams, bajo el mando y visión de Bowles, podría bien enfocarse en no desaprovechar su talento joven, pero tampoco echarlo a perder. Entonces, ¿estará Franco realmente preparado para este desafío? El debut de Franco no será una prueba fácil, pues será en Monza, el llamado templo de la velocidad, un circuito en donde los errores no se perdonan y en donde los héroes se forjan en milésimas de segundo. Williams confía en él, pero las incógnitas son muchas. ¿Podrá adaptarse al monoplaza en tan poco tiempo? ¿Será capaz de manejar la presión que conlleva a reemplazar a un piloto en mitad de temporada? Y lo más importante, ¿estamos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva estrella o de ver cómo se apaga una promesa? Lo cierto es que las oportunidades casi siempre llegan cuando uno menos las espera, pero para Franco, esta es una oportunidad de oro y un momento que ha estado esperando toda su vida. A pesar de que varios medios y muchos expertos daban por hecha la confirmación de Mick Schumacher como reemplazo a Sargent, la realidad es que si Williams busca mejorar, ¿qué caso tendría cambiar a Sargent por un piloto con un historial muy similar al suyo? Se dice que tanto Helmut Marko como Christian Horner de Red Bull estaban de acuerdo en prestar a Liam Lawson para que este ganara mayor experiencia antes de su llegada oficial a la Fórmula 1 en 2025, pero las modificaciones por un préstamo contractual retrasarían su fecha de ingreso. La opción de Kimi Antonelli para también ganar experiencia antes de su muy potencial llegada a la Fórmula 1 en 2025 como compañero de George Russell también fue desmentida por Toto Wolff. Así que el paso a seguir era que esta oportunidad fuera para un piloto de caza. Si esta decisión fue orquestada con un propósito mayor y existe algo más que aún no conocemos, es un misterio que solo el tiempo resolverá, pero una cosa es segura, la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 apenas comienza, y el regreso de un país tan histórico como Argentina a la máxima categoría podría estar escribiendo los primeros capítulos de algo que bien podría convertirse en la próxima gran historia.